Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Se aproxima la quinta temporada de Niños Cámara de Acción. Estamos pendientes y por supuesto a la expectativa con lo que traen en la próxima temporada este programa que es conducido ya saben ustedes por niños y por supuesto la promoción de los derechos de la niñez, la equidad, la igualdad y además las oportunidades que los niños requieren. Esos temas y otros van a ser proyectados en este programa. Está con nosotros uno de sus rostros, Javier Cortés, que lo tenemos al otro lado del estudio, para conversar sobre el inicio de esta próxima temporada. ¿Cómo estás Javier? Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Contanos qué sorpresa viene. Hola Júcio, estoy súper alegre de estar aquí con usted compartiendo y como usted ya lo había dicho vamos a la quinta temporada de Niños Cámara de Acción y esta temporada va a estar un poco más dinámica. Vamos a tener a más niños invitados que van a estar con nosotros compartiendo. Vamos a tener muchas dinámicas que seguro les van a estar gustando. La quinta temporada la vamos a tratar de hacer, como ya les había dicho, más dinámica y que sea más alegre, enfocada en que los derechos de los niños tienen que ser respetados, de que podemos hacer que los niños alcen la voz para que puedan ser escuchados. Ahora, una cosa importante, ¿viene alguna sorpresa, algunos segmentos? Porque estaba viendo que se mantienen, por ejemplo, temas culturales, temas deportivos. ¿Hay algunos segmentos adicionales que ustedes vayan a incorporar en esta próxima temporada? Bueno, nosotros seguimos con los segmentos a divertirnos, manitas creativas, súper deportistas y como usted ya lo había dicho, vamos a tener nuevos segmentos, vamos a estar en todos esos segmentos, vamos a estar compartiendo con los niños que ellos también nos van a estar enseñando a hacer varias cosas. ¿Se mantiene el horario? ¿El mismo horario? Así es, la quinta temporada se estrena el primero de mayo a las ocho de la mañana, el sábado primero de mayo a las ocho de la mañana y si no lo pueden ver los sábados los invitamos a que lo miren el domingo a las ocho de la mañana el reprise y también a las cuatro de la tarde. Eso, una cosa que yo me he preguntado, cuando ustedes graban o elaboran este programa, yo me imagino que hay un tema también de que ustedes se comprometen con este programa y se preparan para hacer un programa de calidad, para dejar un aporte, una enseñanza a los demás niños y a las demás personas, me imagino, ¿no? Así es, sí, sí pueden ver, desde la primera vez que estamos en Niños como Adolescción en la primera temporada se nota un gran cambio como persona que hemos tenido, de hecho se mira que ya somos más sueltos, que ya estamos más desarrollados y nosotros también le ponemos bastante importancia a esto, ya que para nosotros es como una manera de estarle enseñando a los otros niños temas súper importantes sobre los derechos de la niñez, de cómo poder hacer algunas cosas que ellos pueden hacer, que nunca se rindan y que pueden cumplir sus sueños. Muchas gracias Javier por acompañarnos, por dedicarnos este mediodía, ponernos al tanto sobre el inicio de la próxima temporada de Niños Cámara Acción, vamos a estar pendientes y a la expectativa. Gracias nuevamente Javier. Saludos. Gracias igual. Bueno, les quiero contar, miren, Vox TV transmitirá este miércoles un programa especial, Un Día con Educo, del que nosotros también hemos acompañado con todas las iniciativas de Educo. Ahora esto va a salir a las dos de la tarde en televisión y además en redes sociales. Este es un espacio a través del cual los niños y niñas conocerán de la labor que realiza el personal de Educo en Nicaragua. Así es que manténgase pendientes, eso va a ser a partir de las dos de la tarde de hoy, a través de la televisión abierta y por supuesto en redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.